¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentada a mi lado, aquí en este bar, tomándose un trago Ahogando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo, el que caje en tus días? ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer?